hola a todos si me veo si si me veo quiero saberlo muy bien no sé si me estoy viendo todo está yendo bien está yendo bien ok todo está yendo bien qué onda chicos cómo están empezamos con un estornudo perfecto este qué onda chicos cómo están hoy vamos a seguir un rato acá los iconauts este según yo ahorita ya otra vez están yendo los comentarios al normal si veo que las cosas van lento ya vi que lo único que tengo que hacer es éste es salirme y volver a entrar o sea salirme de la aplicación y volver a entrar así que vamos a seguir con esto la última vez nos quedamos aquí donde había un lechero es perfecto es así sí que es eso casi completos sólo un poco de piezas faltantes sí y cuál de esas esas piezas hablan del hombre el lechero la puerta del asilo pero todo sobre él es el lechero no puedes ver es una de esas viduras 3d que nunca nunca entendí no sólo tenemos que entender cómo se ve y tienes que verlo como yo lo veo hay alguien en el referenciador que puede ayudarte a ver el mundo como yo lo veo lo siento pero no puedo no tomo después de la parte a clarividencia obtuviste tequila o tuviste tequila ok los lsd está muerto ¿El lechero está muerto? Ah, mierda Se fue quemado en su propio apartamento Eso es lo que los medios quieren hacerlos creer ¿El está muerto? No lo sé Ve al cementerio Cavalo, si encuentras algo así Pero no es hombre Ni leche ¡Es semen! Hola, mi vida preciosa y hermosa, mi amor Ahora, tengo que encontrar un aceptador de cementerio en este vecindario normal Ok Ok Cool Ah Arde Ok 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 Vamos para acá Y esto, ¿para qué me sirve? Hola Ah, querido compañero Que trabaja conmigo Bienvenido al paso Ah, ok Entonces, las cosas que yo tengo ahí Sirven para que Para que yo pueda interactuar con ellos Me gusta Me gusta, me gusta Oh, verga No, no, sí, este No, no, sí, este No, no, no entiendo Cómo ocupo esta cosa No, así lo guardo Y... No, 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 no... ¿Cómo lo ocupo? O sea, ya tengo el que saca los estos y no puedo sacarlo porque no sé cómo ocuparlo, ¿cómo? ¿Cómo se ocupa el este? Gen Shiro, bienvenido ¡Quiero liberar este pedo! ¡No! ¿Cómo ocupo esta chingadera? ¿Por qué puedo ocupar todo lo demás? ¿Esta parte que es la que me despierta? Y esta me sirve para armar a este güey Eh, no, estoy organizando Es la gran final ¿Será que tengo que usar algún objeto? Escudo Disparar ¿No? ¡Ah, sí! Ok Eh, sí, de hecho, es la gran final porque ha habido ya varias jornadas Ok Bien Ok, pues no veo nada, así que vámonos Eh, sí, yo soy el organizador de todo este pedo Para solamente los trabajadores que pueden pasar por aquí Ustedes son los que trabajan en la avenida Sí, trabajamos en la avenida O sea, ¿ustedes saben quién es? ¿Estás con el hombre? ¿Me veo como el hombre lechero? Información es restringida para los agentes del paso Bienvenido Bienvenido Ok ¿A ver qué es esta? Sí, estamos en el familo Nuestras mad... Nuestras espaldas nos están matando Este... Es que de hecho, sí De hecho, iba a ir a una competencia a este fin Pero pues no voy a poder por cuestiones de la rondalla Por compromisos musicales Este, pero... O sea, realmente yo compito en este tipo de batallas Ahora, este... En este caso, yo no voy a competir Yo soy organizador, yo no puedo competir No puedes ganar un evento que tú mismo organizas ¡Sería ilegal! Rápido, venga con nosotros ¿Cuántos dedos estoy obteniendo? ¿Cierves al lechero? ¿Quién es el mechero? ¿Qué ha pasado desde dentro de esa casa? ¿Cómo conseguiste un letrero rojo? ¿Eres gay? Ok, ahí está ¡Ah! Ah, es así Es que saca Será que Si pues no voy a pasar Que raro es este mundo Este es mi trabajo Este es mi trabajo Yo me encargo de hacer tijeras Vuelvo a las mujeres lesbianas Ya se Ah verga Pues es parte de Es pura lógica programacional Ok entonces no No es cuestión de que me vean o no Es de que no puedo pasar si no tengo el objeto Me lleva a la verga ¿Tienes algo que ver con los Ardillas Arquíris Ok ahí está No te pases de verdura Es que se cae Creo que perdí todos mis días Sí Tres partes de eso Mantente alejado No Me niego Otro archivo Otro archivo para la ubicación Wey pues solo échale ganas Si realmente es lo que tú quieres hacer Solo échale ganas Ok Ok Ah Espérate Si cupo la clarividencia con ellos Es que Es que la programación no es tanto de que tú veas tres videos de cómo se hace Es que tú tienes que lograr tu propia lógica O sea en muchos casos puedes leerte la sintaxis y ver cómo Esa parte O sea tú puedes ver la sintaxis de cómo De cómo se hace Pero tú tienes que llegar a las conclusiones correctas Es tu responsabilidad como programador Aprender toda esa parte Ahí sí te puedo decir wey Yo literalmente me dedico a eso Esa es mi carrera O sea lo bueno es que ya entiendo un poco mejor este pedo Entonces Sí me quedé con esa verdad Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ok Operador Operador Ah ok O sea O sea yo entro en ese cuerpo Soy ingeniero de sistemas Soy ingeniero de sistemas computacionales Literalmente a eso me dedico Oh bueno no me dedico ahorita a trabajar a eso Tristemente porque pues aquí donde estoy no hay trabajo Este Pero Pero sí yo me dedico a eso Es mi campo de trabajo A ver Y creo que tengo que ir para allá Sí Ok Ir consiguiendo los diferentes aparatos para ir avanzando ¿Por qué? O sea realmente esa es mi carrera O sea yo soy ingeniero de sistemas computacionales Que aquí no haya campo laboral es otra cosa Por eso nunca he ejercido Bueno sí ejercí una vez pero no he ejercido tanto Pero yo yo soy ingeniero de sistemas computacionales Sí te he dicho Te he dicho Cuando tú dijiste que querías ser programador Te dije que Ah que padre yo soy ingeniero de sistemas Ok 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 Conspiraciones conspiranoicas Me lleva la papaya Ok Ok A la que locura del mundo no Aquí estuve Hola señor Yo soy el arco iris Estoy muy mal Estoy muy mal de la cabeza Ay es que la primera vez leí a Squirrel O sea ardilla Las ardillas arco iris Pero Literalmente Voy a quitar los audífonos un momento Me voy a dejar acá para que escuchen el chiste Hola Nosotros somos los Squirrels arco iris Nos encargamos de mojarles la cara a todos Ay Dios Nosotros ¿Qué eres nuestros dulces arco iris? Te puedo comprar galletas o leche ¿Tienes alguna idea de alguna leche por mis galletas? Si quieres que te enseñe los Si quieres que te enseñe los pechos Y te pruebes la leche De eso te costará más caro Ay Dios Ay valió la pena Ay Dios Por favor estoy buscando a lechero Déjame hablarme Puede ser que me meten en problemas La prostitución aquí no es legal Ay nos metemos escondidos a la casa Oh acá es el cementerio Oh una caja de recuerdos Ey Ey donde estás Listo Listo Voity Despedido de nuevo A mi novio ahorita se la llevaron O sea se la llevaron Y tengo que rescatarla Y en la vida real Ahí está Comentando Eh Voity Cooper Estás despedido Cooper Ahora te voy a quemar todo Yay Asesiné a miles de personas ¿Cómo que es un delito asesinar? Ok Entonces el guardia que está aquí literalmente Confirmamos que mató A un grupo de personas No Va No Pero donde A veces huele a excremento Pero respeto Por dar este servicio Y las sesas huelen a rata Pero donde está Aquí Vamos a hacer a esta Es que este nivel está muy cabrón ¡Hala dios! El salto que acabo de hacer No puedo hacer bien el clip Que de todas las barbaridades Que he dicho en este momento ¡No me jodan! ¡Ah! Creo que salté de aquí No He de haber saltado del otro lado Sí He de haber saltado aquí Todavía hay salvación Todavía hay salvación Todavía hay salvación Bien Bien Oh por dios Ah Un arreglo de javascript De repente Te refieres a vectores A Este A matrices Según yo Si no me fuera a memoria Un arreglo es un array Y un array Es un Es una especie de matriz A ver A ver A ver Ok Vamos a checar que hay acá Creo que ya valió madres Sí Sí Ok Vamos a Sí Parece que estás listo Para tener un nuevo poder Sí 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 ¿Por qué no? Vamos a conseguir el último poder Si es un array ¿No? O sea Si es un array Es que los conozco en inglés De tu trabajo Identificación mental Y agilidad Para mostrarte El mérito oficial Invisibilidad Oh Eso creo que me puede servir Ahorita un chingo ¿Pierdes cosas? Pues vuelvo a empezar En el nivel Y es volver a empezar A pasar otra vez todo Ok Juguemos un juego Mira Un sensor Oh no Si no tienes munición No, no tengo ¿Dónde estás ahora? Ahorita Ok Vamos a conseguirlo Oh, es el poder de la invisibilidad Silencio Ok Como me gusta usar este poder O sea Hace muchísimo Más divertido Recorrerme los niveles Con esta cosa ¿Dónde te gustaría que lo haje? Gente Es tiempo de ir al lago Si señor Ok Vamos de nuevo Ah, chingai Ok Es acá Vamos a ver si conseguimos Me gusta mucho este tipo Esta cosa Chinga tu madre Vamos a ver si conseguimos 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 Ah, realmente si me muero No pasa mucho Ah, cómic de los Psychonauts ¿Qué dice Vegetal? Han probado que les haya gustado La verdad No soy tan fan de la leche vegetal Realmente no por nada en el mundo Creo que es porque nunca las he probado Bien La leche de coco me gusta Pero como son muy ligeras No la siento como leche Es como si tuviera horchata Una horchata rara Ahí está ¿A dónde? Ok Vamos a dejar un poquito de lado esto Porque sin mentir Puedo pasarme horas Simplemente buscando tesoros En este juego Ahí está Ok, vamos a marcarle a este La soya, almendra o nueces Prefiero la de coco Entre soya, almendra o nueces Probablemente diría almendras Pero tendría que ser con azúcar Así copulamos Ya te dije por quinta vez Que no te hagas chaquetas en mi boca Pero es que está baboso Y resbala mejor Acabamos de nuevo con el lechero Que ya estoy entendiendo mejor el mundo A ver Me voy a chaquetear Abriendo la boca para saborear Es Casa te la prepararé Desde cero para ver si te gustan Va ¡Me lleva! Ok No me sirve absolutamente nada El hecho de usar la invisibilidad Tenemos visión radioactiva Por culpa de la Por culpa de la reacción provocada Por las aguas Las aguas puercas Básicamente Ay me encanta este juego Está muy fumado Ok Las vueltas que Deja la vida En el corazón Las vueltas Ajá Ok Este es el cementerio Estoy seguro de eso Pero Dejo que hay más cosas por acá ¿No que la segunda parte es reciente? Ah sí De hecho la segunda parte Igual está en el Game Pass Tengo eventualmente pensado Jugarla O sea Este juego me gusta mucho Este juego está muy fumado Y es muy divertido Ok Ok Entramos a esta casa Aprende a amar La piel Las cosas que Deja la vida En el corazón Se ve Las marcas que Deja el amor En el corazón Se ve A ver Hay algo ahí No sé si llego ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Si llego Si llego No No llego Que me queda una vida Dios Es que este mundo O sea Este salió suficientemente bien No Pero si se puede Si pude hacerlo una vez No No Ah Qué complicado Otra vez Otra Qué complicado Es que lo que quiero Quiero ver Si no tengo que ir Pero no sé Qué camino es Disponible Y cuál no Debería Aunque sea una vez Por Game Pass Jugar viva Ya no están Game Pass Me quiero morir ¿Sabes qué? Ya lo voy a hacer a la legal Ya no voy a tratar de esquivar cosas Voy a hacerlo como debería Hacerlo Yo ahorita que chequeé algunos juegos No lo vi The most pleasant sewers Can be found in Paris, France Paris, France This hatbox Needs a hatbox Needs a hatbox O sea No puedo ir a esta parte Pues Tienen flores Entonces necesito flores Estoy en la calle Este es mi signo de stop Este es mi signo de stop No puedo ir a la calle No puedo ir No puedo ir No puedo ir Tiene que tener un rango o algo. Este hombre necesita un tach de tach de tach de tach. Conseguir de esas flores Para poder hacerme pasar por ellos Por lo que entiendo Oh que la chingada Ok Xbox Lawn Gaming La verdad no tengo ni la menor idea Te mentiría que si te dijera Osea que lo sé Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y es un cuerpo Desprendieron mariposas Estoy Muy perdido Ok creo que el juego quiere que vaya por acá Ok creo que el juego quiere que vaya por acá Ah ahí está Ok 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 A veces puedes usar Un objeto para ver Desde un punto de vista Ok Oh Ya capto Ya pillan tengo que comprarlo Pero no es el Game Pass No, o sea es otra cosa Agarra al puto niño Ahí está Espérate 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 Acabo de decir que soy una novia llorona Es que va Contexto En la antigüedad Se usaba Se contrataba a mujeres Que fueran a llorar a los funerales De las personas Cuando eran personas Que no eran muy conocidas Entonces Literalmente por eso La esta O sea soy una A Griffin Widow Es eso Una viuda desconsolada Que pedo Veo que estás en duelo Quiero quitarle tu espacio Soy una esposa Una esposa de sufrimiento Soy tu hermana Que te acompaña en el sufrimiento Estoy triste Estoy triste Si Quémate Pero que nadie se dé cuenta Del fuego ¿Qué estás haciendo en el cementerio? ¿Qué te encontraste en el mausoleo? ¿Qué te encontraste en el mausoleo? ¿Qué te encontraste en el mausoleo? ¿Quién es el mausoleo? ¿Quién es el mausoleo? Oh Si eres una así ¿Qué encontraste en el mausoleo? Si eres una chica ¿Dónde están tus flores? Ese libro Todo lo que encontré Fue dinamita Pero lo sabía Pero ahora Ya lo sé Ese libro Vino Del depósito de libros Quieren hacernos pensar Que queremos ir allá Porque ellos piensan Que ellos no saben Que nosotros sabemos Que no sabemos Que no sabemos Que no vamos a ir Entonces debería ir al depósito de libros Por supuesto que debería ir al depósito de libros Toma los El Subterráneo Los Radioactivos Y perpetradores Todo lo que tiene que ver con Con parte baja Y ahora estamos hablando Es falsa Pero te ayudará a aparecer Aparecer como otro asesino Espera un segundo asesino ¿Qué? No toda la leche está al alcance La mía cuesta O sea me estás diciendo Que tengo que fingir Ser un asesino ¿O cómo? Me lleva a la verga Ok entiendo No ¿Por qué? Me encanta Me gusta esta mecánica Lo malo es que hay muchos lugares Por donde caerse Ok ahí está Gracias a Dios Es viernes Estoy pasando por arriba Cálmate Uso Para que megalomas No crezcan en mi piel Ocupo Bloqueador solar Cortar el arbusto No le duele Hace que la vagina Se vea más limpia O el pene Cualquiera de los dos Ok 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 O sea, solo puedo ver lo que él está haciendo México está a 12 dólares y 249 pesos Güey, no me voy a comprar Villa Piñata por 249 pesos, güey Porque no quiero jugar Villa Piñata O sea, si me lo compras, bueno, lo juego O sea, porque pues es por comisión Pero yo no quiero jugar por mí ahorita De momento Villa Piñata Hay varios juegos que quiero jugar antes ¿Por qué no vienes aquí y haces lo mismo? Estoy así en fuego Estoy incómodo O sea, que tengo que encontrar Las diferentes cosas que me pueden servir Pero que asesinos Vengo hablando de eso También de aquellos son mis fallas ¿Cómo hablas de ello? ¿No ves? Tienes la trinta hasta el cuello Barras, barras, no te la jalas Te vas a suicidar como violeta Barra, te vas a arrastrar Te vas, vas pariendo como el puto padre Carras Ponte la chamarra Soy el que te raja Con la navaja ¿Ok? ¿Ok? Tengo que te lo compres, güey ¿Ok? Se te van a poner Más 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 es más caro Es más caro Pero sí es bastante útil No lo pago mensual Lo pago trimestral Ok Perdón, estoy buscando al señor lechero ¡Vamos a hablarme! ¡Vamos a meter el problema! ¡Chinga tu madre! ¡Quiero ayuda! Ese güey es un puto Le gusta que le metan el dedo por el culo Espera, ¿todas son las mismas? Ah, él me ve como el... Como el lechero O sea, ella me ve como el lechero ¿Por qué se quitó justamente el final? Ok, estoy muy perdido, chicos Buenas, viajero Deventes ¡Sharinoko! ¿Cómo estás? Ah, yo estoy perdido Ustedes no hacen dinero Para nuestra organización Y por organización Refiero a prostitución infantil Hay que tener mucha de tu leche ¡Exacto! Todos me ven como un objeto sexual Todos preguntan Raz, ¿cómo la tienen? Pero no me preguntan Raz, ¿cómo estás? ¡Este! Tiene una manguera O sea, si me saco el pene No hay nada O sea, es que dice que vaya al subterráneo Pero, ¿cómo voy al subterráneo? Si con el que me dice No me sirve para nada Tengo que usar otra cosa ¿Contra quién tengo que usar el rifle? Es que es este del rifle que tengo que ocupar ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Oh! ¡Oh! Ah, man ¡Puedo! ¡Ah, man! La voz de la señora quiere hacer la voz de ese güey. ¿Sí? No sé, yo le puse esta voz. Un, dos, tres. Ajá. Ok. Se parece. ¡Mentiras! ¡Es una mentira de ese sucio humano! ¿Dónde encuentro un puto destapacaños? ¿Tienes qué? ¡Era muy buena! ¿Será que sí? No, pero no tengo mapa. Es que ya sé qué es lo que tengo que ocupar. Y la cosa es que no sé dónde conseguir lo que tengo que ocupar. En un baño. Sí, pero no veo ningún baño. O sea, estaría bien que el juego te recompensara por investigar más, pero no. No hay documentos. ¡Vamos con nosotros! ¡Auch! ¿Cuál es la localización del lechero? ¿Quién es el lechero? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué pasó dentro de esta casa? El... Usa el poder de mis puntos para canjear Raita, Mr. Erizo01. ¿Qué onda aquí, Scarlet? ¿Cómo están? Ok, va. Ok, pero ya que termine el stream todavía falta algo. De hecho, no hemos avanzado mucho. No he encontrado ni madres. Ay, lo bueno es que mañana es sábado. ¡No! ¡Foder! ¡Foder! Ok. Tu, 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 caminar. No, 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 no es cierto. Conseguí entrar al cementerio y que me dieran... No sé si volverme a casar o mantenerme leal a mi amado. ¡Verga! ¿Estamos en plan de asesinato? Estoy solo y estoy llorando. Soy una viuda triste. O sea, estaría chido después de eso. Nada, nada, lo cambié por el lechero. ¡Llegó el lechero! Ok. Ok. O sea, es que es lo ideal. ¿Alguien sabe qué tengo que hacer? ¿Alguien ha jugado este juego? ¡Ah! ¡Joder! Es que son muchos huecos y no te aviso. Me llevo a la verga. Tú, 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 caminar. Tú, 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 caminar. O sea, voy a necesitar un teléfono. Yo hace años. La araña te la chupo. ¿Cómo van a jugar después de mucho tiempo? ¡Estoy perdido! ¡Perdido! Si vas a estar tomando fotos, quémate. Tú también. Tú también. Voy a quemar a todos a la chingada. Claro, cualquier conversación. Pero no lo hago porque soy profesional. Por mi sentimiento de profesionalidad. Tú correr. Tú, 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 tú. Juntos al camino. Brincos al decorro. Perdido del campo. ¿Cómo se llama el mundo? ¡Es el mundo del lechero! ¡Así se llama! ¿O la trampa o qué? Pues no es trampa. O sea, simplemente necesito ayuda para guiarme. Porque pues ya llevamos mucho tiempo aquí perdidos. ¡Oh! Me lleva la verga. Me lleva la chingada. ¡Ah! Ok, ya, olvídelo. Olvídalo, 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 olvídalo. Ya vi. ¡Ah! ¡Qué estrés! ¡Nada me dijo eso! Fue mi sentido de autodestrucción lo que hizo que yo llegara a encontrar cosas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien chiquita! Corta el pelo a esa niña. ¡Oh! ¡Oh! Haciendo a la casa para ser mi población de los enemigos. Los enemigos deberían ser colocados en el centro. Este es el objetivo de los enemigos, y yo soy responsable. Ahora, ellos tienen esto, pero yo no puedo entrar porque no tengo la correcta. Estoy feliz de que estés aquí. Estoy feliz de que estés aquí. Estas huellas de que estés aquí. Ok, 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 ok. Entonces, ahora que sé esto... Solamente tengo que seguir buscando carros. Los teléfonos móviles harán mi trabajo obsoleto. Pues sí. No sirve, ya lo intenté. Ya intenté la invisibilidad y no sirve. Tú, 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 caminar. Tú, 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 caminar. Tú, 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 caminar. No. Ok, ahí está Ah, me ven como una señora llorando Ok, entiendo Ok, esa no es tampoco Es que no me la sé, solo sé la parte que tú cantas Tú, 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 caminar Tú, 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 caminar Ok Ok Ahora, ¿qué otra cosa puedo golpear para ver si Para ver si encuentro algo? O sea, vamos a abrir los caminos punta de vergasos Ya sé, ya sé, ya sé Tú caminar, tú, 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 tú A correr Ya sé que solo tengo una vida Pero es que ya no sé qué hacer ¿Eso es bueno? ¿Pervertido? Me gusta Me gusta abricor Entonces aparte ¿Eso es bueno? ¿Pervertido? ¡No voy a hacer tijeras! ¡No otra vez! Ya te dije Si quieres que le haga con otra mujer Se cobra el triple Uno ya no puede contratar prostitutas infantiles de calidad Ok Creo que oficialmente es lo peor que he dicho en mi vida Creo que Creo que Creo que ¡Ay no! ¡Qué horrible concepto! Para andar bien filoso Ok ¿Será que? O sea Pero voy a caer en esa parte Ya me morí ¡Foder! Ok 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 Pero ya tengo más objetos Ya tengo más objetos Ya tengo más objetos Ya tengo más objetos Ya tengo el S Y ya tengo las tijeras Ah Ok Ok Oh No lo había pensado No lo había pensado No me gusta No me gusta ¡Venchadora! ¡Vencipad! O sea O sea Es que lo bonito Que es posible Hacer esto sin la levitación. Trabajar como cruce de caminos es... Ok. Vamos acá. Ahora saca la leche. ¡La leche! Ok, entonces de aquí llegamos a este punto. Tienes lo malo. Tienes lo de probar. Hace como... ¡Saca la leche! ¡Está bien! ¡Está bien! Ok, ya. ¡Yoshi! ¡Yoshi! No se vio nada. No se vio nada. No se vio nada porque para empezar traigo ropa interior y para terminar... ¡No! No se vio nada. 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 No creo que debo ocupar otra cosa. No se vio nada. No se vio nada. No. No creo que eso. No hay nada. Se vio nada. Se vio nada. Se vio nada. Ese. Ok Oh, bien Están muy gordis acá Ya se lo dibujo mientras los oigo ¡Sí! 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 Oh, me gusta que de a huevo ya tendría que tener esta cosa Ok ¡Oh! Bien Bien, 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 bien Ahora ya puedo pasar por acá ¡Ah! Ahí está ¡Bien! Lo que te parece cuando consigues algo Tiene forma de bolsas para mujer ¡Sí! ¡Son bolsas! Son bolsas, o sea Son bolsas Este, tú tienes que conseguirlos Con el que es para las bolsas ¡¿Qué cosa?! ¡A la madre! 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 ¿Listo? Esperen algo Un jefe, algo así Como que salió muy de la nada, eh Uh oh Vi, ya entiendo Entonces Esto es lo que quería checar Eh, vamos a ocupar esta Y la telequinesis Me mató Va, voy a tener que ganarle sí o sí Ok, qué difícil está este nivel, eh Ok Ok Oh, ya entiendo Oh, papá Easy, fácil, nasty, fantastic Ah, sí Se hace cuando empiezo con el fácil Ah, sí No, miro todo el free con el beat Cuando empiezo con el favor de ti Pero al final de la historia Yo te quedo en la memoria Y te pasa a la escoria Ok, y ahora tengo también esta Perfecto Qué lugares tan prohibidos Los que no podían pasar antes ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo también Cambiar ¿Qué onda? ¿Qué onda? Está ¿Qué onda? Voy a decirme cuánto pagaste por ella Este mundo está muy fumado Entonces ahora Vamos con los de las tijeras Que los de las tijeras estaban Creo que por acá, aquí ya puedo entrar con ellos Pero Merezco respeto Porque doy un buen servicio A pesar de que a veces huele a cagada ¿Dónde están los de las tijeras? Allá Uf Ok De ahí Ok Ok ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es el propósito de los goggles? ¿Quién es el lechero? ¿Qué pasó dentro de la casa? Ok, perdón Sí, pues era lo que me faltaba checar Trabajo en el subterráneo Oh, eso se refería Oh, eso se refería Que diga asesino Puedo subir Puedo subir Entonces si no Va a ser que no estoy esperando A la verga A la verga Ok 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 Ok, perfecto Mi estrategia funcionó a la perfección Normalmente nos acabamos un mundo por Oh Gracias Me extrañé ¡Sámonos! Pinches maletas con retraso Este Ok Ok Ok, estamos en la biblioteca Ok, vámonos ¡Vamos! ¡Detente! ¡No vengas más cerca! Me dirán la ubicación del lechero ahora Ok, solo calmémonos y hablemos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me volverán a violar! ¿Quién es el lechero? ¿Qué es la misión del lechero? ¿Quién es el lechero? ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Ja, ja, ja! Y Te diré ¡Qué chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Tal vez podré encontrar Algo ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya entendí! Ya entendí Soy un pilotelicóptero Me gusta volar helicópteros Me gusta volar helicópteros Estamos buscando el cielo No sabemos dónde está Los helicópteros no pueden ir hacia arriba y hacia abajo Ay, estos tipos son idiotas Ey, espera, ¿qué es eso? Creo que él puede ser él El lechero ¡Es obvio que es el otro! ¡Es obvio que es el mismo policía! ¡Es la isla remota! ¡Hola! ¿Quién es el lechero? ¿Quién es el lechero? ¡Voy! ¿Eres tú? Creo que encontré al lechero No tengo idea de lo que estás hablando ¿Quién es? Ok, desde ahora Ok, desde ahora Tu nombre no es... Es Roy Porque sólo eres... Hemorroides Ella lanzando galletas corre Ok... 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 ¿Qué? ¿Por qué? Bueno... De hecho, esto era lo que quería O sea, esto era lo que quería hacer realmente Ok... Ok... No, es para el otro lado 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 Por aquí tiene que ser el otro güey al que... Espera, sí, ahí está Ven a trabajar en las líneas con nosotros Ok... Subamos esto... ¿Por qué? Dejame subir... Y ocupar esa chingadera... Ok... Ok... ¿De momento todo bien? Ok... Perfecto... Uf... Bien... Otra que me faltaba... Ey... Dame historia... De momento Sonic... Voy, fue volviendo a contactar... Ok... Oh... Güey... El comandante Zulander es el malvado de todo este juego... ¿Qué es...? No, este güey ha hablado como... ¿Quieres probar de mi leche? Prueba de mi leche mientras te quedas dormido viendo este reloj... Estas son galletas... No es un pene... Son galletas y se chupan... Je... Ooooooooh... Ooooooh... 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 Ok... LLLEGUEN LLECHERO! Sonic the Hedgehog Sonic Tiene la actitud Sonic Casi un verga Me doy Casi me muerito Yo Sonic no tiene leche Pregúntale a Amy Realmente Realmente a veces no es tan bueno Que seas tan rápido Sonic Ay Amy Dijimos que no me ibas a avergonzar de nuevo con eso Ya te dije 30 segundos es un tiempo Respetable Estoy relajado Estoy relajado Ok No vergas Ok Ok El Mario aguantó más que tú Mamma mia A Bish le encanta que le peta todo el champiñón No Eh A ver aguantame 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 Que con esto no puedo pelear Aguantame 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 Ah A la madre ¿Listo? Te quedas de piedra ¡Ja! Fácil Fácil, ya una vez que le agarras el pedo está fácil Trabajar a las líneas de teléfono con nosotros Creo que en este nivel voy a conseguir todo, ¿eh? O sea, creo que en este nivel Va a ser el primero que voy a conseguir prácticamente todo Ya sé, ya sé, ya sé Déjame subir Vamos a volver al intentar Este es mi trabajo Trabajar en las líneas telefónicas Ok, entonces ahora solamente tengo que saltar en el momento justo Estos acampanatos El chico se vistió para Gustok Ok, entiendo ¡Uy! Ok Me recuerda It Takes Two, ¿verdad? Un poco, ¿no? Vamos a averiguar todos los secretos de esta cosa Leche 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 chavo Leche chavo Leche chavo La leche Para los chavos ¿Cuánta vida tengo? Porque algo, o sea Me está dando tentación a aventarme al vacío Probemos suerte No Simplemente es que el nivel está cargado ahí ¡No! ¡Sí me regresó un chingo! Ni pedo Yo soy un computador de computadora Ven a trabajar en las líneas telefónicas con nosotros Ok, interesante estrategia de nivel Joder Joder Ahora mi trabajo obsoleto Probando, probando 1, 2, 3 Ok O sea, el ideal es ser que me pasara solamente una Y después me pasara la otra, ¿no? Creo que en la otra lo terminé del otro lado, así que Ok ¡Me estoy midiendo! ¿Dónde está el chico de nuevo? ¿Quién es? Ok, esta O esta Solo un minuto Es el chico raro otra vez ¿Quién es? Hola Ah, ok ¡Ajá! ¿Estás listo? ¿¡¡What the fuck?! ¡Nao, no, 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 no! La vieja Yeye no se es dudar, ¿no? Yo estoy lista para leche Wey, quiero de la que se fumó El vato que hizo este nivel Me dije no seguir Ahora debes morir Pero es el momento de las que De las escuirtiadoras A ver, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Dame un segundo No, esto está bien No milk for you Die No milk for you Ok Ok De hecho creo que me serviría incluso mejor Esta Así Así Y así Suficiente El segundo para Que fuego lo has hecho La verdad no me acuerdo Ven, entonces Encuentra esto Porque yo puedo Espera Porque no te veo Que interesante mecánica Verga Ok Que interesante mecánica Me gustó Ok Ok ¿Listo? Es que está perro. Es que está complicado este pedo. Ni siquiera estoy viendo cuánto le he bajado de vida. No milk para ti. 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 Ok, otra vez, ya se recuperó, ya se recuperó, ya se recuperó ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya? Ok Ok, vamos a matar a esta cosa y ya con eso acabamos Ok, ahí está Mi amor Ok, ahora la voy a llevar más tranquilo Ok, me la voy a llevar más tranquilo para evitar caerme Ya no voy a estar saltando tanto Ok, aquí me puede matar más fácil ella por... Bajarme vida, pero yo la puedo matar mejor por... Uno más ¡No! ¡Joder! ¡Es que esa parte está difícil! O sea, esta parte está extremadamente fácil ¡Excepto cuando pasa esto! ¡Joder! ¿Ya te ha escuchado todo bien? ¿Si va todo bien? Es que me gusta que como tal no está tan complicado Porque su patrón no es tan difícil de adivinar, es una u otra Ok, ahí va ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No me gusta usted! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, voy a cargarme de esquivar Tratar de no acercarme tanto, tanto Ok ¿Por el apuntador que tampoco puedo ver? Ahí está ¿Qué es lo que has hecho? Él se despertó Llegó el lechero Soy el lechero Mi leche es deliciosa Chúpame el pito Ahora él Con su furia Puedo hacer sentirme en mi jargata Oye lechero, mi leche es deliciosa Especialmente Para ustedes ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Mueron! ¡Mueron! Soy el lechero Soy el lechero Mi lechero Mi leche es deliciosa ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tiempo para la última A esta dirección ¿Esa ¿Esa Lechera Irregular ¿O de las que explotan? Está fortificada Con lo que el mundo Con lo que el mundo Necesita ¿Estás seguro que no quieres hablar de eso Boidy? Puto Sociópata Ok Ok Después de todos los inconvenientes Y todo lo que ha pasado Creo que es un buen momento Para dejar el stream Porque En este stream Ha pasado de todo La próxima vez Vamos a empezar justamente aquí Así que vamos a guardarlo ¿Y a quién me habían dicho la Raid? ¿Me puede recordar? ¿Me puede recordar a quién era la Raid? ¿Alguien se acuerda de para quién era la Raid? Era Mr. Algo Mr. Chido Algo así ¿No? Es él Pero es que no puedo ver los comentarios viejos del otro Porque pues Obviamente tuve que Reempezar el stream O sea Ustedes lo toman Como Lo ven como uno Pero yo tuve que reempezar este Este De hecho esto Lo voy a tener que unir con edición Eh ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Mmm Tal madre Bueno Si no Vamos a buscar Alguien que no está siendo Vamos a ver De los que están en vivo Me tiene que aparecer Descubrir Eh Aprende actúeel Las vueltas que Deja la vida Arroba Porfa 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 Porfi Mister Quera Porfavor A ver A ver Déjame Ver si no se trabo Esta cosa Ok Si ahorita no lo tiene No pasa nada Lo podemos dejar Incluso para un siguiente stream Que me lo vuelvan a pasar Eh Voy a checar una última vez A ver si me aparece Pero pues no No estoy viendo Claro No puedo ver Mi propia stream Ahí está ¿Cómo se llama? ¿Me puede repetir Cómo se llama? Porfavor Ah Mister Edizo01 Va 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 Ok chicos Entonces se le vamos a mandar Una raid A Mister Edizo Eh Los quiero un chingo Y nos vemos En Nos vemos Mañanita Con otro Stream Eh Yo con esto Me despido Vamos a mandar Esta chingadera Listo Chicos Los quiero un chingo Nos Vemos Mañanita Quem I The Mi Lo Internet m